Bueno amigos del grupo de Dr. José de Corio y San Miguel, ya nos encontramos aquí en la emisora, nos encontramos con Javier Hernández. Así es doctor, invitados para que a partir de las 10 de la mañana se conecten al programa, hoy va a ser un programa muy especial, hablemos de la salud del cuerpo y del alma doctor, un tema importante para ti. También nos acompaña Wilson y... Ahora Nelly Díaz. Ahora Nelly Díaz, estoy aquí, esta energía muy bonita aquí en la emisora. Pues cordialmente invitados y siempre, siempre de la mano de Dios. Así que ya saben, a partir de las 10 de la mañana por www.subalternativa.com pueden conectarse y a través de la aplicación Meet, ahí le envían su correo al Dr. Mauricio Santamaría y con mucho gusto aceptamos la invitación para que se unan a través de Meet desde cualquier parte del país o del mundo. Excelente. 10 de la mañana por Subalternativa.